¡Suscríbete! 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 ¡Maravilla, bol! ¡Suscríbete! Música 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 Cuentan que hubo un pescador parquero que pescaba de noche en el río. Música 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 Cualquier celo se desbordó aquel río Entró al bohío y se robó el celo Entró al bohío y se robó el celo Y dicen que de pronto se oscureció el bohío Y sin vida encontraron al barquero Porque de celos se desbordó aquel río Entró al bohío y se robó el celo Entró al bohío y se robó el lucero Muchas gracias En regreso a mi tierra barrió mis labios Ailando a loco de mis recados recuerdos A correr, a correr, a correr En mi mente quedo grabando En mi mente quedo grabando Un paisaje azul de la gran ribera En mi mente quedó grabando En mi mente quedo grabando En mi mente quedo grabando Y se robó el índice es azul de la gran ribera bailando al ojo de mis pecados del mundo, que por qué, otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado, la inspiración de la gran primera, que lindo de por ver, a la guerra que no, y puedo recordar que los amigos han ido a la desencarnación, la pelota del drago, el marquito de papel, para encontrar una coleta, mi venida y mi carreté, he vuelto a escuchar, la voz del rechegó, y la boca que invierte en la copa florida de la raya, y la torre del pueblo, mi campanita, que cantaba la rechegó, con la nota que me encanta, laisme, con la nota, La voz de un flechero, fui yo a mi hija que canta el agua por el agua de la raya, fui la torre del pueblo, mi campanita, que cantaba la gente con las notas de mi llanta. La voz de un flechero, fui yo a mi hija que canta el agua por el agua de la raya, me siento que te amo, decir de cuando te amo, que no me lo traes. Hace unas locundas, yo siempre sueño contigo, siempre sueño contigo, pero no lo encuentro para decirte, que siempre estás en mi mente, siempre estás tan presente, pero no lo encuentro para decirte. Siempre sueño contigo, pero no lo encuentro para decirte. No, no, no. No, no, no. Un aplauso para el maestro del sexo, por favor. ¿Cómo decirte, decirte que yo te amo? ¿Cómo decirte cuánto te amo? Pero no lo encuentro para allá. En mis caminos, siempre camino contigo. Siempre camino contigo, pero no lo encuentro para allá. Un aplauso, estoy seguro mirar, es que no tengo palabras. Un aplauso, estoy seguro mirar, es que no tengo palabras. Para decirte, decirte que yo te amo. Un aplauso, decirte cuánto te amo, pero no lo encuentro para allá. Para decirte que en mi corazón silencio, ya no encuentro palabras. Ya no encuentro palabras, ya no encuentro palabras. Un aplauso, decirte que yo te amo, pero no encuentro palabras. Un aplauso, decirte que yo te amo, pero no encuentro palabras. Un aplauso, decirte que yo te amo, pero no encuentro palabras. Un aplauso, decirte que yo te amo, pero no encuentro palabras.